Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Organizaciones mapuches de la Araucanía rechazaron los anuncios en materia de seguridad porque a ellos no les importa al parecer la seguridad, porque en lugar de aplaudir cuando alguien anuncia que va a invertir en seguridad, simplemente los mapuches critican al presidente Sebastián Piñera y critican su visita a la zona. Desde el oficialismo, los ministros, los partidarios del gobierno, la gente que trabaja en el gobierno, calificaron como provechosa la visita del mandatario a la región de la Araucanía. Ahora, sin embargo, las críticas por parte del mundo indígena, mapuche principalmente, en la zona recibió la visita realizada por el presidente de la República este sábado a la Araucanía, principalmente por el anuncio del aumento del presupuesto de ayuda a las víctimas de la violencia rural y el fortalecimiento de los equipos de carabineros y de la PDI. Es decir, les molestó que se haya propuesto, anunciado un aumento del presupuesto para ayudar a las víctimas, a esas personas que les han quemado los camiones, los predios, la maquinaria agrícola, las cosechas, y eso les molestó a los mapuches. Entonces, al sector politizado, ideológicamente de izquierda de los mapuches, les molestó y también les molestó que se haya anunciado un fortalecimiento de los equipos de carabineros y de la PDI. Aquí, entonces, donde apareció el vocero, el iluminado vocero de todas las tierras, Aucan Wilcamán. Y él dijo que estos recursos son incentivos para la violencia que se vive en la zona. Esta gente no piensa cómo Aucan Wilcamán el hecho de que se aumente el presupuesto para ayudar a las víctimas de la violencia rural, las personas que han perdido sus camiones, sus campos, su maquinaria agrícola, forestal, etc. Y aumentar el fortalecimiento de los equipos de carabineros y de la PDI, que son los encargados de mantener el orden. ¿Cómo? ¿Bajo qué lógica usted dice que esto va a significar mayor violencia en la zona? El vocero, y repito, de la agrupación del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Wilcamán, dijo que estos recursos son incentivos para la violencia que se vive en la zona. Bueno, yo acá me pregunto, ¿qué tiene esta gente en la cabeza que no son capaces de realizar ni el más mínimo ejercicio lógico de causa-efecto de una medida que se esté tomando? Vamos a escuchar lo que dijo, lo que dijeron entonces. Asignará recursos especiales para la víctima. Les recuerdo a todos, al propio presidente y al país, que la única víctima en la Araucanía es el pueblo mapuche. La asignación de recursos es un incentivo para la violencia, para colombianizar la Araucanía, del cual es totalmente contrario a los propósitos de la paz. ¡Ja, ja! ¿Qué puedo decir? ¡Ja, ja! Me da risa usted, me da risa con su racionamiento. Por su parte, la huerquen de la agrupación Admapu, Anayao, Anayao, dijo que los anuncios son más bien una amenaza. Y vuelvo a insistir, ayudar a las víctimas de la violencia que ha habido en la Araucanía, aumentar los equipos de carabineros y de la PDISO, para ellos aumentar y un incentivo a la violencia. Veamos, reámonos un poco de qué dice ahora Anayao. Escuchemos lo que dice. Se viene a amenazar con el tema de invertir una fuerte cantidad de recursos que ya está aprobado. Tengo entendido que el intendente ya lo aprobó eso. Entonces, para reforzar lo que es la policía, sabiendo el papel que ha cumplido la policía dentro de su mandato de el estallido social, asesinato de Camilo Cachillanca. Y acá dice que es como un despropósito esto, fortalecer la labor policial, porque de acuerdo a ellos, a estos extremistas del mundo comunista, como Aucán Huicamán y Anayao, los carabineros han cumplido una función muy mala, porque resulta que los carabineros cuando fueron a realizar un procedimiento policial de unos delincuentes que habían atacado a unas profesoras y en ese enfrentamiento policial surgió muerto Cachillanca, eso fue una violencia de la policía. Desde el oficialismo también habló el diputado por la Araucanía, Jorge Ratgev, y él por lo menos tuvo una posición más correcta y valoró los anuncios y calificó la visita como provechosa. Muy provechosa, donde se pudo realizar algunos lineamientos de todo lo que significa la política del gobierno en la región de Araucanía y los anuncios que fueron bastante relevantes en el sentido de entregar mayor seguridad a la ciudadanía en la región de Araucanía, considerar particularmente el trabajo con comunidades indígenas. Así es, pero finalmente al mundo mapuche no le gustó esto porque consideró que se le están metiendo en su terreno y cómo es posible que el presidente de la República de Chile se sienta con la enorme autoridad de ir a meterse a la Araucanía y tomar medidas en la Araucanía, si ellos se mandan solos, los mapuches son casi autónomos, los mapuches toman sus propias decisiones, si quieren quemar un camión lo queman, si quieren quemar los terroristas mapuches, porque hay mapuches que también son gente común y corriente que lo único que quieren es la paz. Entonces, sí, voy a hacer la precisión. Los mapuches de corte subversivo, que son lamentablemente los que se tienen tomada toda la zona, consideran que el presidente Piñera no puede tener esa, creerse la autoridad de ir a determinar medidas en la Araucanía, porque finalmente ellos se sienten pasados a llegar, porque no ven que ellos se sienten las autoridades de esa zona. En su visita al presidente, además detalló nuevas iniciativas del Plan Impulso de Araucanía, entre las que se encuentran un despliegue de la red 5G, la modernización del tren Victoria-Temuco. Uy, 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 eso me suena peludo, no es así. Modernización del tren Victoria-Temuco. Y cuánto irá durar esa modernización, porque cuando a estos angelitos, que son los dueños de la Araucanía, se les antoje simplemente le van a prender fuego. Pero bueno, esperemos que esta modernización del tren Victoria-Temuco vaya acompañada de una buena protección para el tren Victoria-Temuco, de lo contrario no va a durar la implementación de buses eléctricos en el transporte público. Son medidas buenas y que son importantes. Es importante tener mejores medios de transporte, pero le recuerdo, Sebastián Piñera, que ninguna de esas medidas va a ser útil en la medida que no esté aplacada la insurrección que vive la Araucanía, porque de lo contrario, todas esas cosas van a terminar absolutamente calcinadas. Jalle Propiedades, invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Aras, Miami. Jalle Propiedades, Amor por la Patria, JK, Juan Carlos Gómez Escobar. Amor.